¡Ay, no peguese, hermanita! ¿Dónde estamos? ¡Louis! ¿Dónde estamos? ¡No peguese, no peguese, no peguese! ¡No peguese, no peguese! ¡No peguese, no peguese, no peguese! ¡Estamos en un shenga gigante! Y tenemos que sobrevivir y ganarle al que nos quiere que tirar que nos está disparando. ¡Míralo con peluches de Freddy! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Peluches de Freddy! ¡Dónde! ¡Ay, mira, se cayó! ¡Sí, sí, está tirando Freddy! ¡Vamos a tirarnos con ellos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Estamos aquí. Estamos a salvo. ¡Mira, nos tira con peluches de Freddy! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Que no te tire, porque si nos tira, perdemos! ¡Si nos tira, perdemos! ¡Y dónde está el botón donde debemos presionar! ¡Abajo! ¡Ay, cuidado, hermanita, cuidado! ¡Cuidado, hermanita, que parece que hay que dispara! ¡Ven, ven aquí, ven aquí! ¡Cuidado! ¡Con cuidado, con cuidado! ¡Sí, están muy tryhards! ¡No peguese! ¡Es que están muy bien! ¡Eso está muy bien! ¡Ay, no peguese! ¡No estoy allá, hermanita! ¡Hemos perdido! ¡Sí! ¡Hemos perdido! ¡No peguese! ¡Vamos a una siguiente partida! ¡Ay, justamente! ¡Mira, el destructor ganó! ¡Vamos a ir a la siguiente! ¡Ya no hay, ya no hay otra! ¡Ya no cortes! ¡Siguimos allá! ¡Vamos, vamos! ¡Ya no hay casi de un corte! ¡Porque ya estamos en la siguiente partida! ¡Porque los que destruyan son muy tryhards! ¡Si están bien este video, no se olviden de dejar su like y suscribirse para más videos como esto! ¡La palabra clave del día de hoy para darnos un corazoncito la pondremos en algún momento del video! ¡Así que estén atentos! ¡Claro que sí! ¡Estén atentos! ¡Claro que sí! ¡Ya nos podemos tirar! ¡Mira! ¡Vámonos! ¡Y no hiciste el inicio que tenemos que hacer siempre! ¡Claro que sí! ¡Ya soy Bingo! ¡Y tú ya es Bluey! ¡Y tú ya amas las aventuras de Bluey! ¡Bingo! ¡No importa! ¡Ay! ¡Nos tiran autos! ¡Y tú ya amas las aventuras de Bluey! ¡Bingo! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Pero hermanitos! ¡No te mamás puedo concentrar haciendo nuestro saludo típico porque nos están tirando autos! ¡Ah! ¡Cuidado! 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 ¡Esta gente es muy trajear! ¡No perdéis ahí! ¡No perdéis! ¡Oh! ¡Me tiró un auto en la cara! ¡Oh! ¡Me mollí! ¡Me mollí! ¡Me quedé sin hermanita! ¡Ya te aspecto hermanita! ¡Tú puedes! ¡Eres la mejor! ¡Me tiró un auto en la cara hermanita! ¡Gana por mí! ¡Tú sí peyes! ¡Tú sí peyes! ¡Pero no le digas con tanta emoción! ¡Vámonos! ¡Tú sí peyes! ¡Oh! ¡La palabra clave es auto! ¡Qué feo! ¡La palabra clave es auto! ¡Auto! ¡Vamos! ¡Esa es la palabra clave chicos! ¡Háganlo por Bluey! ¡Comenten auto! ¡Y le dejamos un callazoncito! ¡Y comenten si creen que va a ganar! ¡Salta! ¡Salta! ¡Quédate! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡En el gris! ¡En el gris! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Vuelan a este! ¿Qué? ¿Qué pro la última vez que yo entré a este juego? ¿No eran así? No sé pero están muy pro. Nos tiraron autos en toda la carota. ¡No puede ser! ¡Sí! ¿Qué te lleve? Esto está muy te lleve. Y la hermanita que pensó que esto iba a ser muy fácil y muy agullido. Pues no fue así. ¿Nos siguen tirando autos? ¿Nos tiran otro auto más? ¡Mira! ¡Nos podemos tirar! ¡Vámonos! ¡No! ¿Ya nos podemos tirar? ¡Vámonos! ¡Ya nos podemos tirar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Y el botón? ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡No peyes! ¡Me noqueo! ¡Me noqueo! ¡Me noqueo! ¡Me mojí! ¡Me tira el auto en la carota! ¡Me mojí! ¡Hermanita me acabo de mojí! ¡Venga mi muerte! ¡Ah! ¡Hermanita! ¡Cuidado hermanita! ¡Cuidado hermanita! ¡Ya te vas a caer y no quiero que te caigan! ¡No quiero! ¡Ahí está mi cuerpo ahí! ¡Hermanita! ¡Está mi cuerpo! ¡Ya te caíste! ¡Ya te caíste! ¡Hermanita! ¡Me estás matando de autos en la cara! ¡Ay! ¡Cuidado hermanita! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No peyes! ¡No peyes! ¡No peyes! ¡Ese está muy peor! ¡Ay! ¡Mi cuerpo! ¡Yo sigo viendo mi cuerpo ahí hermanita! ¡Te está acompañando mi cuerpo! ¡Vamos dos contra uno! ¡Ay! ¡No peyes! ¡No peyes! ¡Ay! ¡Uy cuidado que no te tire el auto en la cara! ¡Eso es muy trabajar! ¡Hermanita! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Hermanita! ¡Tú puedes hermanita! ¡Vamos! ¡Hala que óye sola! ¡Yo no veo nada! ¡Yo no veo nada! ¡Yo no veo nada! ¡Yo no veo nada! ¡Yo Selbstai por mi! ¡Por Blue! ¡Uy! ¿está bajando? ¡Está bajando! ¡Va a tirarme! ¡Va a querer tirarme! ¡Lo está viendo! ¡Lo estoy viendo! ¡Tú puedes! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡No! ¡Casi gana! Esa hermana, es hermanita Casi Estas rondas están siendo muy rápidas Hermanita, no hay que hacer ni cortes Porque están todos muy dryers Sí, sí Ay, se acaba de suicidar uno De una manera muy increíble Nos tiran Freddy Nos tiran Freddy Nos tiran Freddy Cuidado, con cuidado La gente se está suicidando Pero si todavía no se puede caer Ah, no, sí se puede, mira No, no Hermanita Lo vi tarde, hermanita No se pelle No pelle, sí Mira cómo nos tiraron a todos Nos tiraron a todos, hermanita Esto está muy tie-high Está muy tie-high No pelle, sí Qué increíble No pelle, hermanita Si a mí me toca disparar, me ganan todos Al billete, hermanita No pelle, sí No pelle, sí No pelle, hermanita A ver, con cuidado Chicos, vamos a la gente O sea, o sea, o sea, Freddy O sea, o sea, Freddy O sea, o sea, o sea Ay, ay, ay Vamos, tírate Yo no veo nada, yo no veo nada, yo no veo nada Son tan chuchos porque antes se te escuchan el asmo Yo no veo nada, no, los tiraron Mira, mira, quedó uno Cada uno, él es la esperanza, él es la esperanza Él es la esperanza Oh, oh, se tiró un dedo de vida No sé ¿Qué? Hola, Bingo y Bluey, nos habló este chico Hola Hola, tú tienes que decir Yo no veo nada, yo no veo nada Yo no veo nada, auto, auto Auto, auto, auto Suscríbete a Canary, Canary, Claudio y Dotty Y la descripción rulos Vámonos Mira, está sobreviviendo demasiado, creo que va a ganar Mira, nos está diciendo Si queremos ser sus amigos ¿Quieres ser mis amigos? ¡Sí queremos! ¡Somos amiguitos de todos! Yo no quiero nada, yo no quiero nada ¿Qué? Yo no veo nada, yo no veo nada Sí, esa es la versión Esa es la versión de yo no veo nada Oye, sigue vivo ya Sigue vivo, mira Es que todavía no ¡Ahí está el botón! ¡Va a ganar! ¡Va a ganar! ¡Va a ganar! ¡A ganarlo! ¡Vamos! ¡Al fin! ¡Ganaron algunos de los nuestros! ¡No pereceis! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Hermanita! ¡Me toca disparar! ¡Me van a ganar! ¡Me van a ganar! A ver Objetivo seleccionar Muy feo Objetivo lata de sopa Cráneo en llamas Voy a tener un cráneo en llamas Voy a subir un poco el ángulo Y la velocidad Ahí está Máxima velocidad Ahí voy Ahí voy, ahí voy Colocar objeto ¡Vámonos! ¡Hola! Espérate Voy a subir todavía un poco más Me caí Me caí No lo voy a decir Te caí Te maldito Tú tenías que ganar Me lo enseñó sola Tú tenías que ganar A ver Yo los voy a tirar ¡Tomen! ¡Tomen! Me quedan cuatro ¡Tomen! Uno Me queda solo uno A ver Te voy a derrumbar Te voy a derrumbar Ya tengo que bajarle un poco Al ángulo de la rampa A ver Aquí Once Vamos a bajarle un poco Al ángulo de la rampa Ahí está Está un poco perfecta Aunque creo que este Strike Harry me va a ganar Creo que es el que ganó Antes, hermanita No creo que pueda contraer No voy a poder contraer No voy a poder contraer Tengo que tirarlo ¡Vámonos! ¡No perecé! A ver Te voy a tirar Toma Toma No perecé No perecé Te voy a ¡Tillé! ¡Ay! No perecé A ver Voy a bajar Un poco al ángulo Y Máxima velocidad Y ahora Toma ¡No! No perecé ¡No! ¡Se está salvando! No lo voy a poder tirar Me va a ganar Me va a ganar ¡No! 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 ¡No caigo que me gana, hermanita! ¡Yo caigo ganar! ¡Me ganó! ¡Me ganó! ¡Me faltó solo el día y al último! ¡Pero tira a todos, hermanita! ¡No pensé que los iba a pedir para tirar a tallos! ¡Es increíble! ¡Vámonos! Hermanita, no te veo ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? ¿Tú tienes que disparar? ¡Yo soy la que disparo! ¡Vamos! ¡Es tu turno! ¿Cómo lo hago? Tienes que... Acuérdate Ahí tienes para modificar Con qué quieres disparar A qué velocidad Y a qué ángulo Modificalo a tu gusto ¿Cómo cambio? ¿O lata de sopa? ¿Freddy? ¿Sol? Yo usé el cráneo Yo usé el cráneo O lo que tú tengas Ok ¿Y por dónde entro? Y tienes que meterte a eso rojo Y solo en ese rojo puedes disparar ¿Ok? Ok ¿Pero por qué se está disparando? Y yo no estoy disparando nada No lo sé Pero se está cayendo esto Sin que tú hagas nada, hermanita No entiendo nada Sí, sí Es lo que estoy viendo Ay, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hermanita? Se te desarmó la torre Sin que dispare No entendí nada Hay hacks, hay hacks Hay hacks Ahora sí estamos juntos De vuelta, hermanita Ahora tenemos que ganarles Vamos, vamos, vamos Tenemos que ganarles Vamos ¿Por qué se está cayendo la torre sola? No entiendo nada Cuidado, cuidado Yo tampoco entiendo nada Con cuidado Mira, te puedes tirar a cara de acá abajo Mira, mira Se está cayendo todo Y acá abajo Sí, cuidado No Me empujaron Me empujaron No puede ser No entiendo qué está pasando No entiendo qué es lo que está pasando Si quieren una segunda parte De que tu like y te suscribas Vamos Ahí hago el auto